¡Hola! Bienvenido una vez al canal. El día de hoy te contaré una gran historia de terror y acción. Si eres fanático de los muertos caminantes, estoy seguro de que la película Tren a Buzán será de tu total agrado. ¡Comencemos! La película comienza con un camión, acercándose a una zona de cuartel. Los trabajadores desinfectan inmediatamente el camión en la zona, y después de enterarse por los trabajadores de la pequeña fuga en el distrito de biotecnología, el conductor sigue adelante. Mientras conduce, el hombre intenta alcanzar el teléfono y golpea algo. Rápidamente se baja del camión y descubre que ha atropellado a un ciervo, pero él regresa a su camión, dejando al ciervo atrás. Un rato después de marcharse, el animal vuelve a la vida. Mientras tanto, un hombre llamado Seok-woo está hablando por teléfono sobre la venta de unas acciones. Al término de la llamada, revisa una noticia sobre la misteriosa muerte de los peces en un embalse. De pronto, entra su asistente, y Seok-woo le dice que venda las acciones de la empresa. Antes de marcharse, Seok-woo le pregunta qué es lo que le gusta a los niños de hoy en día. En el estacionamiento, Seok-woo tiene una llamada con su exmujer. Discuten sobre su hija So-an, que quiere visitar a su madre al día siguiente por su cumpleaños. Llega a su casa, donde su madre va a darle la bienvenida. Enseguida, se dirige a la habitación de So-an y la ve bajo una manta mientras habla con su madre. Intenta convencer a su madre de que puede tomar el tren sola. Cuando Seok-woo llama a la puerta, para llamar su atención, ella cuelga rápidamente. Y Seok-woo se sienta a su lado. Seok-woo intenta convencerla de que espere hasta la próxima semana, cuando tenga menos trabajo, para poder llevarla con su madre a Busan. Pero ella no dice nada. Entonces le entrega su regalo de cumpleaños antes de tiempo. So-an abre el regalo, pero resulta que ella ya tiene lo mismo. Al ver lo decepcionada que está, Seok-woo se ofrece a darle otra cosa, así que ella pide ver a su madre. Incluso le dice a Seok-woo que puede ir sola para no hacerle perder tiempo. Esa misma noche, la madre de Seok-woo le aconseja que tenga una charla sincera con su madre cuando lleguen a Busan. Él le dice a su madre que es un momento decisivo para él en el trabajo, y ella le dice que también es un momento crítico para So-an. Entonces le muestra una cámara con la grabación del recital de So-an, al que no se presentó. Seok-woo ve el video y ve a su pequeña enfrentar el miedo escénico debido a su ausencia. Abrumado por la culpa, decide cumplir el deseo de cumpleaños de So-an. Al otro día, temprano, Seok-woo habla con So-an sobre el recital. Mientras la aconseja, casi choca con una ambulancia. Detiene el coche y ve pasar más ambulancias. Mientras tanto, So-an observa el tizne que cae y un incendio lejano. El tren que va a Busan se prepara para salir de la estación de Seúl. El conductor del tren se prepara mientras los asistentes hacen lo mismo. La película presenta al jugador de béisbol Jong-uk y a la animadora Jin-he, y también a las hermanas mayores In-hil y Jong-il, compartiendo un huevo. Seou-woo y su hija suben al tren, y justo cuando el tren está a punto de partir, una joven herida entra en el tren, sin que nadie se dé cuenta. Mientras el tren parte, So-an se da cuenta de que un hombre ataca a un trabajador de la estación, pero no puede informar a su padre porque está dormido. Jong-suk informa a uno de los asistentes de que un hombre extraño lleva un rato en el baño. So-an siente curiosidad y va a ver qué ocurre. El vagabundo sigue murmurando que todo el mundo está muerto, pero el encargado no puede entender e intenta que salga del baño. Al mismo tiempo, la chica herida camina por el tren, donde nadie se fija en ella. Se desmaya y comienza a convulsionar. En el camarote de Seou-woo, So-an quiere usar el baño, pero Sang-wa la detiene y le pide que use el baño de al lado. La auxiliar acaba de encontrar a la chica, herida, que convulsiona, e inmediatamente llama a su colega para pedir ayuda. Seou-woo se despierta con su teléfono al notar la ausencia de su hija. Atiende la llamada solo para escuchar a su asistente quejándose de algo que es de ámbito nacional. Mientras tanto, las noticias muestran un disturbio, con personas del gobierno atacando a los ciudadanos. Seou-woo cuelga rápidamente y va en busca de su hija. Mientras los pasajeros observan el estallido del caos en la televisión, la auxiliar intenta llamar de nuevo a su colega. Justo en ese momento, la chica se levanta, totalmente convertida en zombie. So-an va al baño. La auxiliar se precipita a la cabina de los jugadores de béisbol, con el zombie a cuestas. La cabina se convierte inmediatamente en un caos, ya que el asistente se convierte en zombie. El asistente masculino ordena inmediatamente a los pasajeros de la cabina de al lado que corran. Mientras tanto, Seou-woo, que está buscando a su hija, se tropieza con el caos de la otra cabina. Seou-woo observa cómo atacan al auxiliar y se convierte en zombie. En ese momento, So-an lo llama desde atrás, la toma en sus brazos mientras la montaña de zombies comienza a seguirlo. Por otro lado, Sang-wa informa a su mujer de que se dé prisa cuando se dan cuenta del caos. Un zombie ataca a una mujer delante de ellos, y Seon-kaion, su mujer, le dice que la ayude. El zombie la ataca mientras Seou-woo aprovecha para pasar corriendo. Sang-wa consigue encerrar al zombie dentro del baño, y le dice a su mujer que corra mientras los otros zombies empiezan a acercarse. Los demás pasajeros solo observan cómo se desarrolla el caos, cuando los pasajeros de las otras cabinas corren hacia el interior. Seou-woo cierra inmediatamente la puerta en la cara de Seou-kyion, y Sang-wa lucha contra los zombies antes de lograr adentrarse a la cabina. Seou-woo se da cuenta de que los zombies no tienen ni idea de cómo funciona la puerta, y le pide a Sang-wa que la suelte. Seou-kyion también descubre que los zombies solo atacan cuando ven a alguien, así que cubren las puertas. El revisor anuncia entonces que no se detendrá en la siguiente estación, por lo que Jong-suk se enfrenta al hombre, pero este le dice que la orden viene desde el puesto de control. El tren reduce la velocidad y la gente de la siguiente estación empieza a golpear las ventanas, pidiendo ayuda mientras los zombies los atacan. Un rato después, los pasajeros empiezan a moverse hacia la siguiente cabina. So-an le dice a Seou-woo que el teléfono de su madre está apagado, así que le pide sentarse para que intenten llamar. In-hil le da a su hermana el asiento de al lado, así que So-an le ofrece su asiento a In-hil. Sang-wa ve que Seou-woo y su hija se acercan, y sigue molesto porque Seou-woo le ha cerrado la puerta antes, así que le dice que los asientos están ocupados. Seou-woo entonces castiga a su hija por ser demasiado amable, pidiéndole que solo se cuide en un momento como este. En ese momento, se transmite otro anuncio sobre la parada del tren, en la siguiente estación, donde se han desplegado los militares. Seou-woo oye a Jong-suk preguntar por teléfono por ciudades seguras, y descubre que la estación a la que van a parar no forma parte de ella. Le dice a So-an que no se mueva, y va a llamar al analista Kim. Sang-wa le pregunta a So-an por su padre. Ella le dice que su padre es un gestor de fondos, y Sang-wa se refiere a él como un chupasangre, pero So-an está de acuerdo. Entonces, Seoun-hae-yong intenta cambiar de tema ofreciéndole a So-an un caramelo y hablándole de su bebé. Mientras tanto, Seou-woo habla con Kim sobre la ciudad en la que van a parar. Kim le dice que estarán en cuarentena en cuanto lleguen. Entonces, Seou-woo suplica ayuda, diciendo que está con su hija, y se ofrece a hacerle un favor. Kim le dice entonces que no vaya a la plaza principal, sino a la del este, y que sus hombres se encargarán del resto. Tras la llamada, Seou-woo observa al vagabundo que está en un asiento a su lado. El tren llega a la ciudad poco después, pero parece estar desierto. Jong-suk salta primero, y otros comienzan a seguirlo, entre ellos Jong-guk, Jin-ge, y otros jugadores de béisbol que habían sobrevivido. Uno de los asistentes muestra al revisor los zombies que hay en el vagón cuando Jong-suk se abalanza sobre ellos, para decirles que Busan es la única ciudad segura que queda abierta. Le dice al revisor que deje salir a los zombies, y este accede, pero quiere reunir a todos antes de salir. Mientras los pasajeros atraviesan la estación, Seou-woo lleva a su hija a través de un camino con obstáculos para llegar a la plaza del este. El vagabundo lo sigue, diciendo que ha oído la llamada de Seou-woo. So-an se molesta, y quiere informar a los demás, pero su padre la regaña para que no lo haga. Entonces le dice que su madre se ha ido porque Seou-woo solo piensa en sí mismo. Mientras el resto de los pasajeros bajan por la escalera mecánica, Sang-wa nota algo extraño en los soldados. Por su parte, el vagabundo observa que un soldado se acerca a ellos, y se precipita hacia el hombre. Seou-woo le dice a So-an que espere y persiga al hombre. Mientras tanto, los pasajeros llegan al final de la escalera mecánica para darse cuenta que los militares ya son zombies, y se desata el infierno. Sang-wa lleva a su mujer al otro lado de la escalera para que puedan escapar. Seou-woo recibe una llamada de Kim, que le dice que no puede contactar con sus hombres. Y justo en ese momento, un zombie se abalanza sobre el soldado. El vagabundo cae al suelo, asustado mientras más zombies inundan el lugar. Seou-woo corre hacia su hija, que casi es devorada por un zombie, pero es salvada por Sang-wa. Seon-ke-yon la sujeta y huye con ella. Jung-wook y sus compañeros de equipo retienen entonces la puerta. Seou-woo, por su parte, lucha con un zombie. El vagabundo lo ayuda, mientras Sang-wa mantiene la puerta abierta para Seou-woo, quien llega a tiempo para que cierre la puerta. Seon-ke-yon se da cuenta de que la multitud de zombies del tren está atacando a la gente. A pesar de ello, baja las escaleras y los pasajeros corren hacia el tren desde el otro lado. De pronto, la horda de zombies atraviesa las ventanas y cae sobre el tren. Todos corren apresuradamente hacia el tren, dividiéndose en diferentes vagones por el caos resultante. Jung-suk le dice al encargado que tiene que irse. Jin-ge dice que no puede irse porque sus amigos siguen ahí, pero el empleado llama al revisor y le pide que se mueva. Al mismo tiempo, Sang-wa, Seou-woo y los jugadores de béisbol son perseguidos por una horda de zombies. Los hombres se dan cuenta de que el tren ha empezado a moverse y corren al fondo de la escalera, donde los zombies atacan a los amigos de Jung-gook. Jung-gook se queda paralizado por el miedo y Seou-woo corre por él. Llegan al tren justo a tiempo, pero Sang-wa sigue corriendo, así que Seou-woo le tiende las manos. Sang-wa toma un garrote y un escudo para luchar contra los zombies, consiguiendo finalmente subir al tren. Mientras tanto, Seou-ke-yon y los demás quedan atrapados en dos cabinas infestadas de zombies. Ella encuentra un baño abierto y hace que todos entren, pero cuando entra, un zombie casi la ataca y lucha por mantener la puerta cerrada, mientras los demás zombies se unen. El revisor anuncia que se dirigirán directamente a Busan. Jin-ge recibe una llamada de Jung-gook, disculpándose por no haber podido salvar a los demás. Seguidamente, Sang-wa llama a su mujer, pero se sorprende al escuchar la voz de So-an. So-an le informa que están atrapados en la cabina 13, mientras que Jung-gook les dice que los demás están en el camarote 15. Los hombres se preparan entonces para abrirse paso y ayudar a las damas. Preparando su estrategia, esperan a que el tren pase por el túnel antes de luchar contra los zombies. La siguiente cabina está llena de jugadores de béisbol, por lo que Jung-gook se detiene. Sang-wa lo empuja y lucha contra los zombies, ayudada por Seou-woo. Mientras, Sang-wa y Seou-woo se adentran en un espacio reducido, pasan por otro túnel y se dan cuenta de que los zombies han dejado de atacar. Seou-woo golpea su bate y los zombies siguen el sonido, dándoles la oportunidad de escapar. Descansando en la siguiente cabina, Seou-woo tiene una idea. Cuando el tren entra en el otro túnel, Seou-woo lanza el teléfono de Sang-wa al fondo y llama. Los zombies siguen el sonido y los hombres escapan. Finalmente llegan al baño y todos se alegran de verlos. Jung-gook encuentra otro camarote y en el momento en el que pasan por el túnel, corren al interior para cubrirse de los zombies. Seou-woo averigua entonces cuánto tiempo tienen hasta el siguiente túnel. Mientras Jung-gook le envía un mensaje a Jin-ge, avisando que pronto se reunirán con ellos en la cabina 15. Jin-ge se emociona y comparte la buena noticia. Jung-suk grita diciendo que no dejará entrar a nadie porque no saben quién está infectado. Por desgracia, todos los demás están de acuerdo con él. Jin-ge le ruega al encargado que le ayude a salir, pero este le da la razón a Jung-suk. Mientras, el tren llega a un túnel, así que es Seou-woo y el resto salen del baño. Cuando pasan, todos se arrastran por los estantes de equipaje. Entonces, Seou-woo lanza una bolsa para distraer a los zombies y así poder bajar de las estanterías y llegar a la siguiente cabina. El vagabundo se cae y Seou-woo va a ayudarlo. El tren sale entonces del túnel, así que Seou-woo empuja al hombre en la otra dirección para protegerse. Seou-woo hace una cuenta regresiva para que puedan correr, pero el vagabundo pisa una lata que atrae a todos los zombies. A pesar de ello, consiguen atravesar la puerta, y Sang-wa detiene un zombie que se acercaba a la puerta. Jung-gook llama a Jin-ge para que les abra la puerta, pero resulta que la gente de la cabina 15 había sellado la puerta y está reteniendo a Jin-ge. Seou-woo se acerca a ayudar a Sang-wa con la puerta, mientras Jung-gook intenta romper la otra puerta. De repente, un zombie muerde a Sang-wa, mientras Jung-gook rompe la puerta. Jung-gook intenta entonces entrar en el camarote 15, pero Jung-suk retiene la puerta. Sang-wa le ruega entonces a Seou-woo que proteja a su mujer, por lo que este se disculpa antes de ir a ayudar a Jung-gook con la puerta. Por otro lado, Jin-ge se libera y va a luchar contra los hombres del interior, con la ayuda de Jung-gook. Consigue abrir la puerta mientras Sang-wa retiene a los zombies. Seou-woo mete a su hija y a Seon-geion dentro, pero es demasiado tarde para In-gil. Seou-woo entonces cierra la puerta y ataca a Jung-suk por su maldad. Jung-suk grita entonces que Seou-woo está infectado y pone a todos de su parte para aislar a los que acaban de entrar. Todos les gritan que salgan. Jin-ge insiste entonces en ir con Jung-gook y todos se dirigen al pasillo. Jung-gook ve a su hermana al otro lado y abre rápidamente la puerta antes de que nadie pueda llegar, lo que provoca que los pasajeros sean atacados por los zombies. En el pasillo, Seou-woo le promete a So-an llevarla con su madre por su cumpleaños. Un rato después, recibe una llamada de Kim, quien le dice que Busan es el lugar más seguro por ahora. También le dice que el virus comenzó en una de sus empresas. Bloqueados en la estación de Eas Daegu, el revisor anuncia entonces que encontrará otro tren y que deben bajar y llegar a la siguiente vía. Afortunadamente para Jung-suk, él había sobrevivido al ataque con uno de los asistentes. El revisor comprueba el primer tren, pero está lleno de zombies, así que va a buscar otro. En el pasillo, Seou-woo le dice al resto que deben encontrar la forma de llegar a Busan. El revisor, por su parte, consigue encontrar otro tren. Jung-suk, que está atrapado en el baño con el revisor, lo empuja hacia los zombies y finalmente escapa. De repente, un tren en llama se estrella contra el tren, donde están los supervisores, y se separa a Jin-he y Jung-guk del resto. Jung-guk mete a Jin-he en el tren, y mientras intenta abrir la otra puerta, Jung-suk empuja a Jin-he contra un zombie y escapa. Con el corazón roto, Jung-guk se queda con Jin-he hasta que ella regresa y lo mata. Mientras tanto, Seou-woo se despierta y nota que están atrapados. Jung-suk corre hacia el tren en marcha, y cuando el revisor intenta salvarlo, deja al pobre hombre atrás. Seou-woo consigue encontrar una salida. Intenta sacar a los demás, pero caen escombros, atrapando a los demás de nuevo. Los zombies rompen las ventanas desde adentro, así que el vagabundo se sacrifica para dar tiempo a Seou-woo a levantar los escombros. Seou-woo escapa entonces con las chicas a la locomotora en movimiento, pero casi son atrapados por la montaña de zombies que se aferran al tren. Seou-woo se las arregla para bajarlos, entonces se encuentra con Jung-suk, que está a punto de convertirse en zombie y pide ayuda. Seou-woo le dice que está infectado, y cuando Jung-suk se transforma completamente, ataca a Seou-woo. En el proceso, Seou-woo es mordido, consigue apartar a Jung-suk y se da cuenta de que ha sido mordido. Antes de convertirse en zombie, lleva a So-an y a Seon-ke-yong a la sala de máquinas. Le enseña a Seon-ke-yong a manejar el tren, y se despide de su hija antes de tirarse de la vagoneta. Debido a otro bloqueo del tren, So-an y Seon-ke-yong se ven obligados a detener el tren en un túnel justo antes de Busan. Los dos salen del tren y continúan siguiendo las vías a pie a través del túnel. Los francotiradores están apostados al otro lado del túnel, y están preparados para disparar, pero bajan sus armas cuando escuchan a So-an cantar, ¡Aloja-oe! Muy bien, comenta a continuación qué te pareció esta increíble historia de terror que vivieron los pasajeros de este tren. No olvides darle like al video y suscríbete al canal para ver más contenido como este. ¡Nos vemos en el siguiente video!